Miedo me da, miedo me da, porque creo que estábamos en las puertas de un castillo, ¿eh? Recuerden que estamos jugando en hardcore A ver, ojo, me llaman Ojo Qué cachorra Qué chulo el castillo, ¿eh? ¿Dónde estás? Veamos Ven al patio dentro del castillo Nos vemos allí Chao ¿Habrá algún...? Tío, ven al patio dentro del castillo, yo es que esto no parece Vale, a ver, aquí tenemos... Ve al patio Ok, aquí tenemos el comprador Claro La estoy cagando, ¿no? Tendría que estar matando cuervitos Gracias por las pesetas Vamos a recargar también la munición de la pistola Y bueno, vamos a ver qué tenemos de dinero y vamos a ver todo, tíos Tengo novedades que creo te interesarán A ver, cuéntame Bienvenido Tengo algo nuevo para ti Cuéntame Vale, tienes nada Mira, recursos Ahora se pueden comprar recursos Ojo Tengo 6.800 pesetas O sea, es que no tengo dinero, tío ¿Qué? Listo Tío, esta llave la voy a vender, ¿eh? Esta llave no vale para nada, tío Te lo compro casi todo Hostia, ¿y este ojo? Vale, un momento Un momento Un momento, ¿eh? Vale, no se puede incrustar, ¿no? En ningún sitio Tiempo duros, amigo Bienvenido Hay cosas Que el dinero No puede comprar Dios, tengo la voz De tanto hablar hoy ¿O qué es? Coño Qué guapo Tío, esto me mola Vale, solo 3 Mapa del tesoro Un mapa que muestra la posición de varios tesoros Este hay que comprarlo Hay de todo en el castillo de este payaso Y lo vamos a limpiar, ¿verdad? Vale, entonces vamos a vender Vamos a vender Esto por... De momento El ojo De momento Joyas o basura No hay diferencia Estoy pensando en vender esto también Un buen negocio Y voy a comprar Esta arma Te daré esto Cuando tengas espacio Le he cagado, creo ¿Qué arma utiliza esto, tío? ¿Qué munición utiliza esto? Pensaba que era La munición de 30 Esta arma Revienta cabezas Como si fueran calabazas Llévala de fiesta Será inolvidable Le he cagado, tío Creo que es un sniper Tengo que cargar Tengo que cargar Tengo que cargar, me parece A ver, vamos a probarla Antes de nada Cuatro balas Sí Le hemos cagado Me he equivocado Perdón, perdón No tardo nada No tardo nada en recuperar Oye, se ve bien ¿Así la cámara está bien, Robin? ¿O me pongo más luz? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo va ambiente? Escuchéis, te he mejorado a tope ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa Pero Ashley insistió En ver el castillo Perfecto Porque tengo un regalo Para vosotros Medicina Que evitará Que la situación Empeore ¿Dónde estás? Veamos Ven al patio Dentro del castillo Nos vemos allí Chao Bien, Ashley Vale Luis dijo que Lo he oído Mejor que no tenemos Vale Esto estaba aquí Vale No sé si me he dejado algo Creo que no Tengo nuevas cositas Forastero Te van a encantar Vale Vamos a vender Bienvenido Tengo por aquí Alguna que otra rareza Y esto, ¿vale? Y lo otro que voy a vender Va a ser esto Vamos a comprar El Stingray Perfecto Vale Esta arma Revienta cabezas Como si fuera Buen Viaje Vale Bienvenido Tengo algo nuevo Broken Butterfly ¿Esto qué es, tío? Una arma nueva 30% de descuento Te lo aseguro Y otra pistola 15 de potencia Usa Magnum No, esto no lo puedo comprar Yo creo 1,4 ¿Y cuánto pega la mía? 1,4 Al nivel 3 Tiene poder de penetración A ver 1,4 9 1,2 1,2 4,2 1,2 1,2 El cuchillo está mejorado Joder Está a tope Me espero, tío Si mejoramos La sniper Modificando el arma Para satisfacer Atónito ¿Verdad? Nuestra artesanía No es para menos Mira a ver Qué tal, amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Si quieres conservar El pellejo Ahí fuera Será mejor Que afines tus armas Puedo Puedo A ver Esto tiene 1,2 Y 1,42 ¡Cállate la boca! ¡Loco! Loco 4 de precisión 4,2 De precisión 4,2 De precisión ¿Y esto tiene? No sé Ah, 4,5 No sé, tío Esta penetra, ¿sabes? Esta tiene Atraviesa Creo que me voy a esperar aún Podemos mejorar La capacidad De este arma No sé Hay de todo En el que No te maten Vale, vamos a guardar Ya está Hasta aquí Nuestro, digamos Ya no hay marcha atrás Hostia No 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 Hemos vendido La mirilla De la De la Otra arma, tío Me voy a cagar En la Madre Puedo comprar esta De hecho Es mejor Mirilla La cuestión es Como de mejor A ver Ah, vale De puta madre Vale, ya está Yo no me arrepiento de nada Vamos a guardar A ver cuánta munición Le cabe Doce Vale Vale, pues estamos en Tenemos A ver ¿Ese tío? Pero tío, ¿por qué le...? Que nos hayan puesto La alfombra roja Esto no hace más Que mejorar A ver, a ver A ver Igual Ojo, ¿eh? Que con la triple ¿Cómo puedo hacer para...? Es que... Vale Claro, ahora tenemos Un rifle que lo flotas, ¿eh? Eh, 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 eh Hay un tesoro Aquí detrás, tú Ese tesoro está Porque... Ese tesoro está Porque hemos comprado Creo que el... El mapa, ¿eh? Ah, coño Joder Menos mal que hemos comprado el mapa, ¿eh? Porque eso me lo saltaba ya Vamos a venderlo Se acabó Bienvenido Tengo por aquí alguna que otra rareza Forastero Yo como odio la voz a este tío ¿Qué podemos mejorar ahora? Igual podemos mejorar algo La capacidad De la escopeta La capacidad O la velocidad de recarga El cuchillo está reparado Le falta un poquito Solo O ahorramos O ahorramos Voy a ahorrar para la siguiente A ver si podemos mejorar el daño Vale No sé si alguien en los comentarios Me puede poner La pistola Si era buena cambiarla O no O aguantar un poco más esta ¿Pero por qué? ¿Está todo el rato? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué hace? un cuchillo que bien que bien que bien que me dieron un cuchillo y he gastado 14 balas para matarlo maravilloso ah mira estos jarrones se rompen vale vamos a crear esto para poder curarnos a ver que munición podemos hacer a ver si por aquí hay algo más ya sabéis que cualquier cosa me sirve tío en este momento porque han pasado muchísimas unidades ¿ese? hostia lleva en casco muerte que bien que bonito what ¿quién me ha disparado? vale tienen ballestas va a venir muy bien este arma aquí ¿cuál es? le he atravesado ¿no? ¿No? Tío, qué joder. Esto va a ser jodido, ¿eh? Lo siento, lo estoy sintiendo en el aire. Bueno, por aquí no hay nada, parece. ¡Hostia puta! Una catapulta, tío. ¿Me estás condenando, loco? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está la catapulta exactamente? Que no lo sé. A ver si llego. ¿Dónde está la catapulta? No, pues la madre. El culo como el culo. No, no, no. Me mata. Bueno, un desastre, el timing. Tío, pero... Y empezamos con estas mierdas. Gracias. De nada. Supongo que esto es su idea de bienvenida. Qué desastre. O sea, si me matan por un lado casi mejor, ¿eh? Porque he perdido una planta fusionada y encima... ¿Quién me está atacando, tío? Ah, vale. Ahí hay una catapulta. Ahí hay otra. Hay cuatro catapultas. Ah, ¿no he muerto? Sí, 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 he muerto. Vale, tengo que intentar... ...pillar a las catapultas para que dejen de joderme la vida. Ok. Ese debería de ser mi objetivo. Igual. Lo que no sé es si podemos... ...realmente hacerlo. Se habrá muerto, imagino, ¿no? No. Vale. Vale. Supongo que esto es su idea de bienvenida. Ven. Vale. ¡Sepárate! Voy. ¿Es muerto? Vale, eh... A ver. No, pero, tío. No me lo puedo creer. ¿De dónde coño sabe esa? ¡Atrás! Esto no va bien. ¡Atrás! 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 No puedes parar, es una mierda de... Vale, creo que eso es una persona, ¿no? Vale, creo que esa catapulta está inutilizada, creo. A no ser que la puedan volver a coger tranquilamente, que también es posible. No tengo balas de nada, ¿eh? No, aviso. Creo que así explotan, ¿no? No, tío. ¿Estás bien? Sí. Puta madre, tío. No. 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 Vale, hay mierdas azules aquí, tío. No tengo balas. Bueno, sí tengo esta arma. He visto allí otro. Joder. ¿Cómo se va, chaval, la arma esta? Sí, hay una y aquí hay otra. No sé si se verá más por aquí, pero bueno, en todo caso... Queda un tiro, tío. Matamos esta con esto. ¿Qué desperdicio, tío? ¿Por qué dónde vamos? ¿Aquí dentro? ¿El qué? Ah, para matar la puerta. Vale. Ya decía, yo digo, como se ha parado las catapultas, ya me he adelantado de otra manera. Destruir la puerta, vamos. Tengo poca munición, ¿vale? Me quedan 23 balas de la ametralladora esta. Pero, es que es así. me quedan dos si veis viendo a ver si veis a ver si veis lo que tenéis que ver azules medallones azules ¿y ese? ¿cómo se sube aquí arriba? ¿o no se puede? no parece que se pueda ¿no? ¿cómo? ¿sabes? ¿sabes? por aquí hemos venido eso se rompe ahí no sé, es que tengo la sensación bueno, sé que me falta algo porque me faltan dos medallones veo otra medallona ahí, creo o no vale, vamos a recargarlo todo Robby, me tienes que ayudar, tío a ver si encontramos esto puerta del castillo chicos, a ver si me ayudáis a encontrar esto a ver si las encontramos, macho me faltan dos hemos encontrado cuatro puerta del castillo es esta zona ¿ves? puerta es toda esta zona ah, están aquí puestos medallona azul, medallona azul eso es que los hemos visto, ¿no? y se me ha pasado por alto estará abajo, ¿no? uno, imagino no lo he visto a ver a ver a ver dónde está el siguiente creo que ya sé dónde está míralo, está ahí pero a ver cómo le doy de milagro de milagro entrando al castillo señoritas y aquí tenemos a un señor pero el señor vendedor se le ve se le ve a ver, voy a guardar veo que has completado una petición bien hecho o sea, hay dos tesoros pero están arriba no les doy la bienvenida que no he mejorado mis cosas ¿y este tío? estoy encantado de poder conocerle por fin señor Kennedy ¿quién cojones eres tú? ¿yo? no, por favor me llamo Ramón y permítame ir directamente al grano Ramón quiero que me entregue a la chica sin rechistar ahora sé ni hablar Ramón la chica está bien conmigo señor Kennedy señor Kennedy cuán noble sin embargo verá la chica nos pertenece esa joven será la fuente y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia pues esa es la voluntad de mi maestro santificado Lord Saddler así que me la entregará verdad jamás ya la has oído qué desafortunado los invitados se sientan como en casa ya que han elegido morir escudos escudos pero tío que estamos en edad media tío hostia puta hostia 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 a ver ideas que me surgen no 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí hay una planta Pero está cerrado Vale, pues vamos para atrás Vamos para atrás Aquí hay 50.000 tesoros, ¿vale? Pero todo bloqueado de momento Vale, ¿qué opináis? ¿Qué deberemos mejorar? Veo que has completado una petita... ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! Me han entrado productos nuevos, amigo ¿Ah, sí? ¿Qué puedo hacer por ti? Misión Magnum ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida Me están diciendo que use la Magnum, ¿eh? Está a un 30% de descuento ¿Qué hacemos? No tengo espacio, tío ¡Ah! Espérate No, la Magnum es un arma que va aparte Sería añadirle... ¿Compramos la Magnum, tío? Mi inventario está en perfecto estado Estoy por vender la ametralladora, tío Es que... Lo más que no tengo muchas balas, de nada, nunca Tienes buen ojo para estas cosas Las armas no son solo potencia, sino también recarga Los fusiles tengo una sola Ya me entiendes Va, llévate esto también Es gratis Anda, de lujo, gracias Bueno, pues... A cocinar Claro Tengo esta pistola Fusiles tengo... Es que tengo aquí estas dos cosas Yo creo que es más útil... Yo creo que es más útil... Esta munición de rifle hay que hacerlo, sí o sí Estoy pensando en dejarme esto, macho Luego, pues... Bienvenido... Vamos a comprar recursos O podemos Mejorar Bueno, vamos a reparar esto Cada detalle al dedillo Así es como se hace Un arma bien ajustada Puede compensar la Falta de habilidad, amigo No sé Una cosa Podemos comprar 10 por 2 Nos gustan las hierbas Cierto Buen instinto, forastero Y podemos crear Otras 7 balas Vale Creo que el fusil Nos va a venir bien Vamos a seguir avanzando Y a ver qué podemos explorar De aquí Este capítulo 7 Tiene pinta de que va a ser largo ¿Tú crees? Tengo Bueno, sí La escopeta no tiene balas ¿Qué? ¿Qué dices? Ok, ya? ¿Qué coño es aquí? Vamos Cuento contigo Vale Te debo una Coño Una granada Botella de perfume De puta madre Ok Ok Creo que podemos seguir por aquí Ten cuidado Hostia No jodas No lo sabía No lo sabía Robin ¿Cómo lo sabes? ¿Qué tal? Uff Esta Esto Pobre hombre Vaya forma de morir Solía servir en el castillo como verdugo Al igual que su padre y su abuelo Es una de las más retorcidas herencias de la familia Salazar Incluso en su familia era el especial Le encantaba su trabajo y se le daba de madravilla Su talento era el de atormentar al resto Sus habilidades pronto trajeron la atención del maestro Y cuando lo llevó a las mazmorras No No pudo seguir escribiendo No puedo seguir escribiendo No lo haré No quiero recordar lo que pasó allí Mi mente no podría soportarlo Sería mi final Se me ordenó atenderle Alimentar Relimpiar sus excrementos Todo mientras oía esa voz infernal cada noche No puedo soportarlo más Ya está bien No toleraré ni una noche más Eh En este castillo Mañana mismo me marcho Me iré lejos Allá donde esa voz no alcance mis oídos Nadie escapará Porque tengo cadenas No, no 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 No, eh ¿Qué me estás contando? Aquí hay una puerta, ¿no? Aquí hay otra puerta Por aquí Hay un camino No Tengo escopeta, ¿no? Tengo escopeta Sí, tengo escopeta Pero, Arlie ¿Quieres? ¿Quieres estar quieta, tío? Tío, íbamos con la luz, ¿eh? ¿Cómo existo? No, tío, no ¿Qué he hecho yo para merecer esto, macho? Dios Os odio a todos Los que estéis viendo este vídeo Y este stream y todo Me voy a caer Lo veo Estoy viendo Una llave Ha muerto la luz No ve, no ve, no ve, no ve, no ve, no ve Pero si te oyes, gilipollas No, tío Putas cadenas ¿Qué me estás contando, loco? No puedo hacer ruido aquí ¿Se puede matar este bicho? No Creo que soy gilipollas Solo de pensarlo, ¿verdad? Vamos a ver Sí, me pide Mejor esperar ¡Uh! Claro, claro Ni de puta coña, ¿no? Ni de coña, ni de coña ¿Cómo viene el hijo de puta De corriendo Y de cabrón Y de todo No, esto no me da vida, chaval Tengo una más, no, ¿eh? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Vale, voy a morir Ok Dios mío de mi vida Y de mi corazón Le he metido No le he dado las balas Necesito luz Necesito luz, tío En cuanto subo la... En cuanto subo la... ¡Hijo de la grandísima! ¡Gracias! 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 Sí, pero vamos a ver, si esto me lo… tal, no hace nada, ¿no? no me cura nada, ¿no? ¿Cuánto quita? Si no es en el muñón de la espalda El disparo no es en la posición Yo tengo un toque No he hecho nada de ruido Y ha venido, supongo que de suerte A por mí, tengo un problema Dios Un problema y sabéis cuál es, ¿no? Que no tengo vida No he hecho nada de ruido No he hecho nada de ruido Un momento, ¿eh? Un momentillo Yo tengo espacio para moverme tampoco ahí dentro, macho ¡Espera! ¡Leo! Bien Uh, bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Acumulando por si acaso Sabia decisión ¡Vuelve cuando quieras! Vale Vamos a ver si con la magnum conseguimos matar a este tío ¿Vale? Hola Diego Hazle un canon rust, ¿te imaginas? Vamos a tener bastante Dos veces la vida O sea, en principio Voy a hacer una prueba, ¿vale? Ahora Igual me muero ¡Vuelve a hacer una prueba! O de puta Cómo corre Qué mal rollo me da ¿Qué? ¿Me he matado? ¡Hostias! ¡Qué de puta madre! Es que creo que falla Bueno, no es que falle, sino que Tiene la mirilla muy abierta Entonces puede ser que estoy muy cerca o fallo Vale, vale, vale No sé, hostia, espera Había aquí cosas que ahora sí que puedo romper con tranquilidad El puto14 me decía ¡Rompe las vasijas! ¡Atrévete! Gracias por las pesetas, ¿eh? Eres tú ¿Qué ha pasado allí abajo? Nada Pero tenías razón sobre los animales ¿Estás bien? Estoy bien Bueno, por ahora Vale, ahora sí que tenemos mucha vida De repente tenemos un montón de vida Vale, porque tenemos un spray Y... Y una mezcla de plantas que me da toda la vida Y incluso un poquito más Que joder Justamente me gasta la pasta Y no me ha hecho falta, tío Yo flipo Esto va a ser un puzle, tío Hay que hacer aquí A ver Espada de oro Espada oxidada Vale Espada oxidada Vale Esto es una tumba Así que... Espada oxidada Esto... No sé qué es Esto es Esto es Esto será una espada de hierro Esta es la de oro Porque le están Haciendo noble Y aquí me falta una espada De otro tipo No sé dónde coño estará Pero aquí hemos venido, ¿no? Todo esto suponiendo que eso es así ¿Y si disparas a esos gongs para que suenen? Pero... Ah, hay un orden, ¿no? ¿Es aquí? Tío, pero es una putada Ser... Serpiente ¿Eso qué es, tío? Serpiente ¿Eso qué es? ¿Eso no está aquí? ¿Eso qué es? Ah, ahí hay un pájaro, ¿no? Ah, vale O sea que sería... No, no Vale Me falta... Me falta... Me falta el ciervo Que no lo veo, tío Ah, porque está aquí Estoy tonto, perdido Espada ensangrentada ¿Para qué se usa eso? Esta espada ensangrentada va aquí Porque le están... Porque le están reventando a este Pudrele listo, ¿no? Oh, yeah Ahora bien Eh... ¿Aquí hay algo? Aparte de pesetas No parece Fuck, fuck ¿Dónde estás? Esto me da vida, tío Es que tengo un puesto de más Una cosa que me... Para que me den más vida Las putas serpientes Recursos, vale Brazate de oro, vale Aquí hay una vasija Un fusil Aquí no hay nada más A ver ¿Esto qué es? Vale ¿Caja? Ah, hostia Caja, sí Vale Vale, estamos en el mismo Sitio de antes Pero por arriba Es el mismo sitio que antes ¿No? Hemos ido en círculo Vale Aquí hay que hacer algo Si os fijáis Hay como unos gongs También En los laterales Habrá que seguir algún orden Aquí pone Mierda y serpiente Para abrir esto Esto es mierda, ¿vale? Vamos a ver Dónde está la serpiente Aquí no Y aquí no Vamos a ver si está En el otro lado Serpiente Hay un tesoro Pero espérate Antes de ir a por ese tesoro Eso es para entrar por ahí ¿A dónde vas? Estabi Peno Y Ayakca Peno Peno Ah, vale Vale, entonces Cosas positivas Estamos de puta madre en munición y demás Cosas negativas ¿Cómo puedo hacer munición de escopeta, tío? Falta nada de esto Pólvora Voy a vender Llave de mazmorra se puede vender Voy a esperar por si acaso Vamos a vender esto Y esto, ¿vale? Y vamos a ver si podemos Mejorar, esto está mejorado todo Yo estoy pensando ¿Cómo veis lo de comprarme otra pistola? Supuestamente Esto Será mejor ¿No? Tiene La misma potencia 1,40 Que esta Al nivel 3 Vamos a comprarla Vamos a vender La pistola Por 55.000 Y vamos a comprar esto Una fortuna Porque es un arma de fuego ejemplar Forastero No la mejor Por supuesto Pero te sacará De más de un apuro Vamos a mejorar Ahora La pipa Este trabajo requiere Delicadeza Y ya pega mucho más que la otra ¿Vale? La detalle es relevante Ya verás Tiene menos capacidad de Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú Notará la diferencia Al instante Yo creo que es mucha mejor Pipa Así ¿Qué dices? ¿Que de dónde saco Todo mi repertorio? Vuelve cuando quieras ¿Qué pipa? La Punisher No sé si la tienes Pero la Punisher Es muy buena Porque atraviesa Y al principio A mí me estaba resultando Muy bien Te lo digo Vamos a ver qué pasa Para avanzar por aquí Creo Que ya podemos hacer Justamente Ah no Once Me falta un poquito Más de pólvora ¿What? Le saludo Señor Kennedy ¿Está listo Para darnos a la chica? Otra vez este tipo Me he tomado la libertad De preparar Algo de entretenimiento Sin más preámbulos El galante caballero Projector de la princesa Va a pasar algo terrible Tío Estoy viendo venir Estoy intentando darme pesa Voy a hacer una cosa Tío Esto me Me parece que la pipa Pega más A ver Podemos abrir esto Vale Entonces ya tenemos Ya podemos Digamos Pasar de una zona A otra A ver Tenemos Botón derecho Por aquí Se puede pasar Vale Por aquí se guarda Una granada Tío Ya me dan granadas No No me gusta este río Amigos Parásitos Y su ecología Volumen 2 Existen ciertos parásitos Que tienen la capacidad De controlar a sus huéspedes Es algo que Todos los biólogos conocen Pero no Se sabe Mucho Sobre el mecanismo Empleado Hay aquí una lista De varios de esos parásitos Microcolenium Cuando la larva De estos parásitos Migra Al esófago De la hormiga Altera su comportamiento Al atardecer Cuando baja la temperatura La hormiga infectada Sube por la planta Y usa sus mandíbulas Para aferrarse a una hoja Con la intención De ser devorada Si tío O sea Yo esto lo he visto Eh Vi Como una larva Barra gusano Se metía dentro De un caracol Y el caracol Y entonces manejaba El caracol Y el caracol Se ponía a la vista De los pájaros Para que el pájaro Le coma Y esta larva Infecte al pájaro O sea De coña Esto existe De verdad Las larvas de este parásito Hacen su nido Dentro del cerebro De peces Como la vidriola O el pez Loro japonés Tras la infección Los peces Ascienden a la superficie Donde nadan Hasta ser devorados Por las aves marinas Es que es así tío Es que es tal cual No no Lo que he visto Es el vídeo Donde ves Zombie Estás viendo Un caracol zombie Que tiene dentro El gusano Que está muerto Pero lo maneja Es increíble tío El caracol Es la polla Los esporocistos De este parásito Se desarrollan En los ojos Del caracol En donde palpitan Como gusanos Es esto Es tal cual esto Es esto Leucotch Lo que sea Espérate Os lo voy a enseñar Tío Aquí estamos Le U O Mira 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 tíos El caracol zombie Es que es flipante ¿Veis este caracol? ¿Veis esto? Esto está infectado O sea Realmente tiene un gusano Por todos lados Pero se maneja ¿Veis cómo se mueve? ¿Sabéis cómo? ¿Y entonces qué hace? Se pone a la vista Muy a la vista Para que se lo coma un pájaro Es que es espeluznante Tío Es espeluznante Chaval O sea que esto es real Y de hecho El tema zombie existe Desde este punto de vista Claro Porque ese caracol está muerto Lo que pasa es que vive Entre comillas Que es lo que pasa En The Last of Us Supuestamente Que son personas Que son infectadas Por el parásito Hongo Tal Y son Como zombies Los esporocistos De este parásito Se desarrollan En los ojos del caracol En donde palpitan Como gusanos Alteran el comportamiento Del anfitrión Y lo obligan A desplazarse A la parte más alta De la planta Donde es visible Para las aves Cuando es devorado Por un ave El parásito completa Su metamorfosis En un adulto Es que es esto Tío Tal cual Robin Os voy a decir Lo que dice Robin Os voy a leer Lo que dice Robin A ver Nunca hubiéramos podido Imaginar un virus mundial Como el coronavirus Así que no estamos Protegidos de los zombies No Yo realmente no O sea Yo ya me creo Cualquier cosa Si a mí me dices Que un virus Está cerrado Un insecto de estos Si está cerrado Por ahí Ah Por aquí será ¿No? Claro No pero Por aquí Claro No sé si se podrá abrir Esta puerta ¿Qué? Tío Cómo se mueve De todas formas Cómo se me mueve La mirilla ¿Eh? No sé Que me estás contando 14 Pero Espero no Spoilearme Sinceramente Vale A ver Lo primero que vamos a hacer Es usar una granada Pero bien usada ¿Vale? Vale Vale Arriba ¿Qué dices? Está que se la llevan Claro ¿No? ¿Sabes? Oh ¡Gracias! ¡Ok! ¡Qué mal jodidamente luchaba tú! ¡Ya no muero más! ¡Ya no muero más! ¡Dios! ¡Lyon, ya vienen! ¡Ah, la diversión! ¡Quita! ¡Lyon, ya vienen! ¡Lyon, ya vienen! ¡Lyon, ya vienen! ¡Hostia! Le pega un tiro. Vale, no pensaba que la podía matar, tío. No pensaba que la podía matar. He tirado un poco a lo loco. ¡Lyon, ya vienen! ¡Ah, la diversión! ¡Mierda! ¡Y fallo! ¡No, no creo! ¡Mierda! ¡Mierda! Siguiente ¡Aparca! Joder, lo que faltaba ¿Cómo que? Dios ¡Híjole! ¡Aparca! ¡Agárralo! ¡Oh, señor! ¡Somos tú! ¡Que los vivos recibos tu vida! ¡Que la falta de misericordia! ¡Dios! ¡Oh, señor! ¡Somos tú ganado! ¡Oh, señor! ¡Soy! ¡Que los vivos recibos! ¡Y joder! ¡Que como odio los... ...los putos ballesteros! De verdad, ¿eh? ¡Horribles! ¡Hey, Nexo! ¡Saludos! ¿Qué tal, tío? ¡Macho! ¡No te veo el pelo últimamente! ¡Maldita sea! Pues hemos estado hablando de lo del Civilization... El otro día estuvimos hablando del tema... Y es que... El problema es que es muy... Tenemos que hacer un directo un día... Y solo para jugar a eso... Que no sé ni cómo hacer para quedar con la gente... Ni nada, tío... Vale, a ver, un momento, tíos... Esto se está complicando, ¿eh? No hay nada más que coger, ¿no? Sí... Estoy preocupadísimo, ¿eh? Creo que más o menos... Estatuador... Bueno, aquí... Aquí puede que haya algo... En esta zona, en esta escalera... Una escalera oblicua... Tío, hay gente hablando, ¿eh? ¿Está aquí arriba o qué? ¡Hostia! ¡Joder, no sabía! Sabía que iba a estar aquí... ¡Hostia! ¡No! ¡Me muero! ¡Corre! ¡Coño! ¡No! ¡Qué donación de Naxos! ¡En qué momento! ¡Joder! ¡30 lucazas por directo de Zip este finde! ¿Pero cuándo, tío? Porque el domingo... Pero, ¿y con quién lo hacemos? ¿Y cómo quedamos con la gente, macho? ¿Tú cuándo puedes, Naxos? Podemos hacerlo el sábado, tío... Es verdad lo que dice Robin, ¿eh? Yo el sábado puedo, ¿eh? El sábado podemos, tío... Pero tiene que ser temprano... Tenemos que empezar temprano, digamos... ¡Esto servirá! ¡Cuidado! ¡No! Vale, sábado, entonces... Hay que quedar con los que se pueda... Y si no, jugamos tú y yo... A las malas jugamos tú y yo, ¿eh? Pero yo no sé jugar... ¡Macho! Lo sabes, no eres consciente... Es que ya no sé jugar... Vale... Es que ya no sé jugar... Vale... Tío, 30 lucasas... Muchas gracias, ¿eh? Naxos, muchas gracias, tío... Sí, claro... Jugamos contra la IA... Claro, claro... En equipo... Me parece bien... Pero vas a tener que tener paciencia... Y todo eso, ¿eh? Porque yo no sé jugar... Repito que... ¿Qué pasa? ¡Coño! ¡Ah! ¡No! ¡Y fallo! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Puto bug! ¡Pero qué pasa! Estoy rodeado de gente, tío... De repente... Vale, a ver... Vale, a ver... ¡Vendría de la Virgen Santa! ¡Qué pasa! ¡Estás en medio! ¡Qué pasa! ¡No! 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 y ahora se muere tío es increíble no tengo vida me disparan 50.000 pues nexo este sábado le damos tío muchas gracias por la donación solo faltaba tío además y como como descansamos debemos o sea sé que estoy en la mierda pero creo que me muero aquí eh os lo digo no tío es que estamos a salvo ya verás va a pasar aquí a un apocalipsis ahora podemos volver y curarnos sabes volvemos y nos curamos eso se puede hacer es que igual aquí hay algo si tiene pinta de que ya hay algo vamos a recargar un poco todo vale abre muchísimas gracias tío naxo de verdad macho que locura y a los demás también por las donaciones de hoy muchas gracias y cuelos sois increíbles la verdad hola qué tal bueno qué puedo hacer por ti tengo 17.000 voy a comprar potis no hay mi inventario está en perfecto estado te lo compra algo la próxima vez voy a guardar porque si guardo así la lío a lo mejor pero esto es que no puedo hacer nada ¿no? pero este no me curo habéis venido en axos has llegado en un momento crítico pero crítico crítico eh queda un toque tío simplemente hay que mentalizarse que es un toque o sea aún me tienen que dar por lo menos no pero es que tiene pinta de que aquí va a haber bosses a lo por lo por lo que espera 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 que igual antes de aquí tiene que haber un montón de cosas que he matado ¿no? por favor dame vida aquí si una planta de puta madre crear y consumir esto no va bien de lujo el puto milagro esto loco vamos para otro lado antes de seguir avanzando que es que ahí pesetas tío me caguen aquí va a pasar algo terrorífico tío nada de mano a ver tenemos 11 de pólvora vamos ya voy estás segura te cubro no te pares no hay fallo ten cuidado te cubro no te pares te pecado no te pares te pecado te pecado te pecado te pecado al menos ¡Suscríbete! ¡Vuelta la chica! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Siguiente! ¡Fuck! ¡No tiene prisa! ¡Corre! ¡Joder! Tiene nada más que poder coger, ¿no? Vale. ¡Uf, Dios! ¡Voy! Ok. ¡Ashley, ¿estás bien? ¡Sí, gracias! A ver. Ok. ¡Vamos! ¡Yepa! ¡Vamos! Debe de ser aquí. ¿Estás bien? Eso creo. ¡¿Qué? En vez de preocuparte por ella, preocuparte por ti. ¿Qué? ¡Corderito, infío! ¡Templanza, niño! ¿Qué? 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 ¡Espera! Tío, ¿de verdad? ¿Me estás vacilando? Fin del capítulo. Oh, yeah. Amigos, hasta aquí este capítulo número 7, si no estoy mal, de Resident Evil. Espero que os haya gustado mucho. Y nada, señores, pues nos vamos a despedir aquí, ¿vale? No os preocupéis porque casi cada día prácticamente estamos viendo un capítulo por día de Resident Evil. Así que si os gusta el vídeo, pues ya sabéis que un pequeño like ayuda un montonazo. Un supergracias ya sería increíble. Así que nada, señores, fuerza y honor y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!